Estamos acudiendo a las diferentes escuelas para desarrollar programas especiales y así poder ayudar a los alumnos. Nosotros al acudir a la escuela nos damos cuenta de que hay diferentes problemáticas. La problemática que se ha encontrado aquí en las escuelas que hemos estado visitando durante toda esta semana refiere mucho a violencia familiar, son problemas de conducta con los niños, las omisiones de cuidado por parte de los padres, es muy severo lo que estamos encontrando ahorita en este momento. Hay veces que vienen tristes, recaídos, no les preguntamos, ellos mismos se arriman con el maestro y le cuentan cómo es que se pelean o diferentes problemas dentro de su casa. Me parece excelente que hayan traído este tipo de ayuda como terapia psicológica, porque sí tenemos varios niños con problemáticas y pues la verdad que eso se refleja en el salón bastante porque por algo no aprenden, por los problemas que tengan en sus casas, con nosotros se abren mucho pero no hay como una ayuda especial como de un psicólogo. Yo más bien los problemas que veo son de inseguridad en los problemas que estamos viviendo en la población. Problemas graves de maltrato no he captado, pero como usted sabe las apariencias son unas y ya a la hora de profundizar pudieran surgir problemas de este tipo. Los alumnos de quinto grado tienden a ser un poco más reservados que los alumnos de primero, segundo, tercer grado. El porcentaje de maltrato y omisiones, yo considero que tal vez va a ser un 30% el de violencia, de maltrato físico y verbal, es un 50, un 60 aproximadamente. Los más importantes y sobresalientes, perdón, de los que vimos en esta semana fueron dos niños y una niña, fueron unos casos muy serios de... es una violencia que vive fuertemente un niñito en su domicilio por parte del padre. Nosotros estamos dispuestos, estamos ofreciendo el servicio de psicoterapia en Estación Bavícora, Estación Delicias, Estación Aldama también. La duración de este programa así bien pueda durar, si la problemática es leve, breve, por lo general son 10 sesiones. Pero si profundizamos más, si el problema no llevamos a un término rápido, lo vamos a llevar hasta donde sea necesario. Hemos tenido pacientes hasta un año, seis meses, hemos tratado con ellos. Pues es muy importante que se brinde este apoyo porque muchas veces los niños con los recursos económicos de las propias familias no pueden tener este servicio, entonces es muy importante y sería muy bueno que tuviera continuidad todo este tipo de programas que están implementando. Me parece muy importante. Porque el maestro con tantos alumnos, pues a veces es difícil, el maestro hace a veces hasta lo imposible. Pero entre más personas colaboren y más, si es gente profesional, pues qué mejor para beneficio de los niños. La finalidad de este programa es para darles una mejor calidad de vida, enseñarles una manera diferente de vivir a los padres de familia, una nueva forma de cómo poderlos educar. Aquí los vamos a orientar, a ayudar y estamos en completa disposición. Esto es a la comunidad en general, es una invitación abierta que les hacemos.